hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal es un gusto volverlos a saludar yo sé que me tarde mucho en subir este vídeo pero bueno pues tuve algunas complicaciones tuve que salir bueno en fin pero aquí está el safari comenzamos bien amigos pues aquí está la séptima entrega de autos de volkswagen la colección oficial es el volkswagen safari de 1972 y pues aquí están nada nuevo tiene el fascículo la miniatura y su costo 299 pesos y la entrega número 7 ahí está su bolsita o ya siempre nos la entregan así es que pues comencemos vamos a abrir la bolsita muy bien aquí ya tenemos abierta la bolsita vamos a sacar el fascículo nos está entregando el safari en color amarillo con el toldo blanco ok tenemos en la primera imagen una de las mayores cualidades del tipo 181 conocido en méxico como safari era su versatilidad sobre todo en su versión civil hay que recordar que este carro fue diseñado para la milicia fue en respuesta de ferdinand porche al jeep sin embargo pues no tenía las mismas cualidades de un jeep por ejemplo la atracción en las cuatro ruedas sin embargo si salieron algunas versiones que tenían la atracción en las cuatro ruedas pero solamente en la primera marcha ya posteriormente al meter la segunda solamente teníamos tracción trasera ya que la máquina está en la parte de atrás también en la denominación de safari fue solamente para méxico indonesia y latinoamérica en países como inglaterra se le llamó courier wagon que era auto de mensajería trekker en en reino unido y en eeuu se le se le conoció como de zinc la cosa nunca fue un carro muy celebrado ni tampoco del gusto de mucha gente sin embargo pues si tuvo su buen época a pesar de que pues era un carrito medio raro entre feo entre pues cosa rara pero en fin la verdad es que a mí sí me agrada y vamos a ver qué más nos entrega el fascículo dice volkswagen safari de 1972 el volkswagen safari fue un vehículo pensado para unos militares pero también se comercializó para el público en general su robustez fiabilidad y agilidad en todo tipo de superficies lo convirtieron en el favorito de muchos amantes de todo terreno así es solamente se fabricó durante un tiempo para civil les vuelvo a mencionar fue diseñado para la milicia sin embargo hasta 1980 se detuvo para el mercado civil pero aún así siguió saliendo para los militares en años posteriores la presentación del tipo 181 tuvo lugar en el salón de frankfurt en 1969 aquí tenemos esta imagen donde se está presentando está padre no bien aquí tenemos otra dice la otan y el ejército alemán fueron los principales usuarios de la versión militar del tipo 181 aunque también se comercializó en otros países pues ahí está el safari no hacía ninguna concesión a la estética todo en todo en él era pura practicidad como las puertas desmontables y el parabrisas plegable así es a este carro se le pueden quitar las puertas y queda totalmente como un safari como un carrito y sin embargo la verdad lo que nunca me agradó fue la parte de arriba la lona en aquella época pues las que simulaban las ventanas eran de totalmente de plástico entonces nuevo era casi transparente y digo casi porque pues aún así se distorsionaba un poco la visión por ser plástico pero ya como iba pasando el tiempo y lo iba quemando el sol se iban poniendo amarillos y bueno pues ya no se veía nada entonces pues lo tenías que traer descubierto porque si no no veías absolutamente nada aquí tenemos su interior vean es muy básico realmente es una combinación entre bocho entre combi y eso fue lo que lo destacó que también era muy muy sencillo su base está diseñado en el volkswagen sedán o bocho y también tiene algunos matices de carman guía pero bueno son muy mínimos aquí el interior del tipo 181 en la imagen la versión militar era muy minimalista e incorporaba el mismo volante que el tipo 1 bocho el 1200 estándar ya ven si es prácticamente lo mismo hasta el tacómetro pues un volkswagen pues también por eso destacó no porque todas sus piezas las podía mezclar con sus diferentes versiones y pues así ahorraba y salían los autos más económicos bien en el mercado civil el safari fue muy bien recibido como coche de recreo y para los amantes al aire libre la verdad es que no corren tanto son muy lentos pero pues para salir al aire libre la verdad es que están padrísimos porque es traer como un jeep pero también traes un carro pero también traes algo más que un convertible la verdad es que si están muy bonitos los los safari y tan escasos en aquel tiempo solamente se produjeron 50 mil la verdad son muy pocos y pues hoy quedan muy poquitos pero que creen estos carros siguen estando en su mayoría conservados en su originalidad eso es un punto muy importante no ha caído en manos de mamarrachos que les hagan cosas raras que si hay unos que si les han hecho unas cosas abismales pero la gran mayoría como no es un carro que la gente le agrade tanto pues ha quedado más en manos de coleccionistas y los han sabido conservar muy bien aquí tenemos un poco más de la historia de 1945 a 1949 lo mismo que nos presentan siempre como les mencionó el único padre que nos muestran pues son las fotitos no miren aquí estoy ya cambió esta ficha no la habían traído ok y este fulano era hannan much fue de comisario principal de falls bay en este bochito el sedán del periodo inmediatamente posterior a la guerra era sobre todo funcional estaba bonito muy redondo más redondo no yo considero que de los últimos que salieron aquí celebrando el volkswagen número 1000 en marzo de 1946 bien y aquí tenemos otra foto de los trabajadores en línea de producción de volksburg muy bien pues ahora vamos a sacar la miniatura se atoran ok aquí está la miniatura está muy bonita la verdad el color me agradó demasiado en amarillo con blanco una combinación muy padre vean vamos a sacarlo del blister para apreciarlo mejor bien amigos pues ya está fuera del blister aquí atrás pues nos trae su ficha técnica en su año de producción y véanlo vamos a sacarlo del caparazón este ah vean otra vez nos repiten el fondo con estas combis bueno pues ni modo seguiremos teniendo repetidos los fondos y vean está hermoso la verdad es que está muy bien hecho sigo insistiendo como me encantan estos cuartitos que les ponían en las salpicaderas en los bochos en los safaris me encantan esos cuartitos en sus espejos cromados como deben de ser vean el piso está bien recreado estos no tienen alfombra no tienen ningún tipo de tapicería es totalmente así y con este tipo de estrías para que fuera antiderrapante la parte de atrás lo mismo las puertas igual no traen tapas como les mencionaba son desmontables entonces no traían tapas eran totalmente así pelonas sin nada y bueno pues aquí están bien representadas vamos a ver la parte de atrás sus calaveritas su mofle bien hecho y metido en la defensa vean ahí están las salidas del mofle en la defensa sus tapones cromados las llantas que le pusieron son como tipo mileguas eso está genial bueno esta llanta está mal puesta ya después la acomodaremos aquí está su toma de gasolina su palanca de velocidades su volantito estos carritos me encantan porque los están haciendo muy bien los diseñan muy muy bien su toldo de lona bueno simulando la lona que realmente es plástico con sus remaches vean están todos bien ejecutados todos sus tomas de aire a los lados porque la máquina la traía en la parte de atrás la parte de enfrente era cajuela vean su palanca de freno está hermoso está hermoso este carrito vean pues ahí está amigos aquí está el safari de 1972 muy bien amigos pues ahí está el safari está hermoso me encantó está muy bien ejecutado pues ni modo solamente lo vamos a tener en juguete porque está muy difícil de encontrar de verdad son muy escasos los pocos que hay sus precios son muy elevados los tienen realmente coleccionistas y amantes de la marca pero bueno pues ahí está amigos déjenme aquí sus comentarios díganme que les ha parecido esta entrega y ya saben síganme en mis redes sociales como mi fanpage que está apareciendo aquí de facebook en mi instagram en donde yo subo fotos de estos carritos también entre otras más y estamos por estrenar o porque nos llegue el próximo fascículo que es el número 8 con el Jetta ese también pinta para estar muy bueno entonces nos estamos viendo en este próximo video bye chau 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 Gracias por ver el video.